Hola, mi nombre es Mariso Barzo, soy académico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago. La verdad es que resulta muy complejo hacer cualquier tipo de análisis en un momento como este, en un momento en que lo que necesitamos es, primero que todo, que exista paz y que exista la vuelta al diálogo. Estamos en una situación donde el gobierno de Chile y el mundo político ha resultado tremendamente incompetente para dar respuesta a los conflictos sociales que se vienen arrastrando por más de varias décadas en nuestro país, que son resultado de una constitución ilegítima, de un sistema social establecido por la violencia, por una dictadura que fue criminal y por la desidia también de nuestros representantes, nuestros y nuestros representantes, que han sido incapaces de responder a las necesidades materiales que nuestro pueblo está pidiendo que hoy día se solucionen. Es el momento de plantear y escuchar lo que la gente está pidiendo. Una salida necesariamente pasa por la renovación de la constitución, por mecanismos democráticos como una asamblea constituyente. Es el momento de sentarnos a escuchar al pueblo y de abandonar la violencia y abandonar la tozudez de un gobierno incompetente. Los invito a escuchar estas y otras opiniones en el 48.1 Televisión Abierta, Televisión USACH, Red de Televisión USACH, y en el 94.5 Radio USACH, Radio Universidad de Santiago.